Vamos a en vivo y en directo en Provincia. La delegada presidencial, Paulina Borrán, nos habla de la reunión realizada durante el día de hoy por la mañana. Bueno, en primer lugar, señalar o saludarlos, por supuesto, y contarles de que esta es una sesión que se realiza todos los meses, una vez al mes, donde se invitan a los alcaldes, a sus encargados de seguridad y cada una de las comiserías hace un reporte de la realidad actual de cada una de sus comunas, cuáles son los delitos que han aumentado y cuáles son las acciones que se van a abordar. En eso consiste esta sesión, señalar que la información que se entrega aquí también es una información que nos da en la página de Carabineros. Por lo tanto, aquí nosotros hacemos énfasis también en la participación de los alcaldes para que ellos puedan conocer la realidad de sus comunas y conozcan cuáles son las acciones que están adoptando Carabineros para poder disminuir esas revistas. Es que es una sesión muy buena donde se nos reporte la realidad en nuestro caso de la provincia y vamos generando acciones también en coordinación con los equipos de seguridad ciudadana, en el caso de los municipios, en coordinación en algunas ocasiones con la Policía de Administraciones. Pero eso básicamente es lo que se conversa en estas sesiones. Delegada, lamentablemente tengo que preguntarle, estamos viviendo esta tragedia nuevamente en Valparaíso. ¿La delegación judicial va a moderar un sistema para hacer la colección nuevamente, para ir en ayuda de nuestras manos que están sucediendo nuevamente? Bueno, yo me imagino que lo vamos a programar, dependiendo también de cuál es el avance. De lamentable incendio, nuevamente, que se está acercando a la región de Valparaíso. Pero son acciones que se van tomando posterior, que va avanzando la emergencia. En esta y en todas las emergencias lo que se está tratando de hacer es combatir la emergencia actual y posteriormente vamos a ver qué es lo que se requiere y de qué forma como provincia también podemos aportar. Estar atentos al llamado de la delegación de Valparaíso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En relación a la mesa de reunión de seguridad de la delegación presidencial provincial, digo, de la ciudad de Los Ángeles. Y en este momento ha sido un recorrido por acá por los estandes FOSIS, donde están presentes diversas municipalidades de la zona cordillera. Ya están Tu Cuarto Biobío, Quilaco y Santa Bárbara, al parecer sí también, donde están ofreciendo sus productos dentro de breves minutos vamos a poder conversar con ellos para ir conociendo detalles de esta importante expo o presentación de productos de estas comunas. No lo vayáis si no importa. Y me voy a salir de la cámara. Me sale una mentira.